En la edición de Informativo Federal a las 20 de ayer, el periodista Marcelo Rubiolo se refirió y contó, dio a conocer un hecho sorpresivo, preocupante, que se dio en pleno centro de la ciudad de Resistencia, donde un grupo de delincuentes atacó a un grupo de jóvenes menores de edad en una de las esquinas más transitadas de la capital chaqueña. Voy a hacer referencia a un acontecimiento lamentable que ocurrió el sábado a las 6 de la mañana en la intersección de las calles Corrientes y Mitre, en un kiosco muy concurrido donde la policía va asiduamente, vivo a media cuadra de ese lugar. Este lugar está ubicado en calle Mitre y la esquina de Corrientes. Ahí precisamente, ustedes ven esas imágenes. En ese kiosco hay dos árboles, uno al lado del otro. Ahora vamos a ver las imágenes y vamos a ver también el video que tenemos preparado. Aquí en este lugar, el sábado a las 6 y cuarto de la mañana, dos supuestos policías se hicieron pasar ahí, en ese lugar, dentro de ese espacio que ocupan esos dos árboles, donde siempre está el COE, donde siempre están las motos, donde siempre hay un patrullero. Paso todos los días y compro todas las noches Pepsi en ese kiosco. Esta es la calle Entre Ríos, frente al edificio Urban. Bueno, había un grupo de chicos, 5 hijos de grandes amigos míos, personas honorables, chicos de 15 y 16 años, chicos que recién empezaron a salir, el mayor 17, 5, venían de una fiesta que pasó en la casa de un amigo, de una amiga, riéndose, por supuesto, sin medir el peligro, con sus celulares, divirtiéndose porque son jóvenes. Y ahí en ese lugar se encontraron, vamos a parar, vamos a frenar ahí, es donde están los arbolitos, le decimos al señor director, Mitre y Corrientes. Ahí, en ese lugar, en ese lugar, dos policías, dos policías de investigaciones se hicieron pasar, supuestamente eran dos policías de investigaciones, o no, se hicieron pasar que estaban por hacer una requisa, los agarraron a los chicos, los pusieron contra la pared, les pegaron, agarraron sus pertenencias, celulares, billeteras, y la pusieron ahí, en ese cordón que usted está viendo, y un chico que estaba fracturado, lesionado, le pegaron en la cabeza, en el cuerpo, a él y a su compañero que quería defenderlo. Los otros salieron corriendo, desesperados, dos de ellos me golpearon el portón de mi casa a las 6 y cuarto de la mañana, desesperados, asustados, prácticamente haciéndose encima. Estos HDPs les dijeron que era una requisa, los asustaron, les sacaron los celulares y las billeteras. Me comuniqué personalmente con el jefe de la policía, el señor Ariel Acuña, y le dije, las 24 horas del día está la policía en esa zona, justamente estuvieron 23 horas y a las 6 y cuarto pasó este hecho de lamentables características de supuesto abuso de poder. Un morocho de gorra con una moto, la moto que estaba este domingo a la tarde, con otro señor un poco más alto. El más alto, enloquecido, por hacerlo sentir mal a los chicos. Dos de ellos, uno terminó en la biela, el otro terminó en el ensalatorio Güemes, y el otro terminó del susto en la cel de 25 de mayo. Salí en calzoncillos, en calzoncillos salí de la desesperación que tenía de estos chicos del susto que tenían. Agarré la camioneta y me fui a buscarlo. Grave lo que pasó. ¿Y sabe lo que me puse a pensar? Que tienen la posibilidad de que sean hijos de grandes amigos de la vida. ¿Sabe lo que me puse a pensar? Que se ponen a ser supuestas requisas en pleno centro de resistencia. ¿Por qué no se van a los kioscos donde se vende droga? En los barrios. ¿Por qué no se van a encarar así en la toma, en el Guiraldes, en Villa Chica, en Villa Pegoraro, en la zona de Fontana, en la zona de Ruta 11? Es fácil hacerse fuerte con el débil. Es fácil hacerse fuerte con el débil. Esta es la policía que no creo que sean policías. Quiero entender que no sean policías. O son ladrones que estudiaron para policía. O son liberadas o complicidad de la policía. Porque no puede ser. Miren, hace unos días pasó lo de un caso de un chico cerca del Colegio Nacional de Resistencia que se sentó a un policía y le dijo que era de investigaciones y le pidió el celular y la billetera. Aquí, en la garita, que está cerca de Devoni. Hace dos semanas tuvimos que lamentar una golpiza tremenda, una golpiza tremenda que le dieron a un chico estudiante de karate aquí en la plaza que todavía está internado con fractura mandibular y todo eso. Que lo único que hizo ese chico es salir a divertirse. Y ahora cinco jóvenes entre 15 y 17 años y ustedes se vienen a ser los machos con los chicos jóvenes. Y gracias a Dios estaba yo en tazosillos. Porque no me dieron tiempo ni para cambiarme. Miren si no encontraban y no abríamos nosotros el portón. ¿Qué iban a ponerse? ¿Qué se iban a poner? ¿A tirar tiros como tiró loco Macro? ¿Cómo lo dibujó animado? Es una vergüenza lo que pasó. Por eso, y voy a decir algo, no quiero que me citen ni para ser testigos porque reservo me ampara la Constitución y la Ley de Libertad de Prensa y Expresión. No quiero que me busquen ni para que sea testigo ni que les dé las imágenes de las cámaras de mi casa que es ahí cerca ni tampoco quiero que devuelvan ningún celular ni ninguna billetera. Yo lo que quiero es que no vuelva a pasar esto ni con estos chicos que son del centro del barrio ni con ninguno de los barrios y que dejen de estigmatizar a la gente. Ustedes saben muy bien, ustedes saben muy bien quiénes son los que venden droga en resistencia. Yo no tengo nada contra los que venden. A mí no me metan en quilombo. Ahora, no hagan abuso de poder con los niños, con los jóvenes, ni en el centro, ni en la orilla, ni en la ruta. Es una vergüenza lo que pasó. Y le pido, por favor, al jefe de la policía del Chaco que vele por mis garantías al señor Ariel Acuña, a toda la policía del Chaco, a todos los jefes de la policía y que hagan honor a la policía nuestra y al señor gobernador de la provincia del Chaco. Porque esto es falta de conducción. Esto es falta de conducción. No puede ser que haya tantos problemas en la policía del Chaco. Merecen mi respeto. Tengo recuerdos, grandes recuerdos del comisario Virasoro, del comisario Che Jolande, del comisario Mario Cáceres, del comisario Romero. Fui el primero en defender a la policía cuando tuvieron los hechos y dije, yo defendo lo orgánico de la policía, que le costó la renuncia al comisario Fernando Romero, con el cual me une una gran amistad. Y le mando un gran abrazo a él y al señor Acuña. Pero está en juego la honorabilidad de la policía. Esto recuerda las peores épocas de la dictadura militar. Están ustedes que tengamos una policía mejor. Son ustedes los que tienen que investigar en sus filas. Yo no digo que sean policías, pero acá hay gato encerrado. Continuamos en NG Federal.